Nosotros, dice, para todos los alumnos, dice, para el Chapito de Puebla, de parte de Petrita, de Petra Peña, hoy con nosotros. Pero si con esto terminas vamos a cerrar, amigos, ya lo tenemos aquí reflejado, así que próximamente vamos a poner una dinámica, vamos a poner una publicación en la cual quiero que pongan los temas que quieren que los reflejemos. Ahora sí que, pues ya tenemos un, ¿cómo se puede decir? Ya tenemos las reglas seleccionadas y ahora sí que, pues a veces no alcanza el tiempo para complacer, pero vamos a poner una dinámica, ya lo tenemos aquí en cabina, desde aquí horas, pero pues ahora sí que con este tema nos vamos a retirar hoy, con todos ustedes. Vamos a escuchar cómo va. Escúchate de mí, señores, con sentimiento y sabor, para todos ustedes, escucha, a los hermanos Mesa. Fuimos, amor, dice, con más poder. Hermanos Mesa. Con este pintado nos le hicimos un adiós y un hasta luego, el tema de fútbol somos, dice, para todos ustedes, ahí nos vamos, muchas gracias. Dice. Con más poder. Saludo Yumai. Sí, señor. Recuerdo poco a poco, ya nada entre nosotros, de Puebla, de parte de Petra, dice, es un gusto y un placer, estoy contigo otra vez, estos tres puntos ya presentes otra vez, todas las esquinas del sabor, con malditos, la hija del número uno, que se marquitos, toda la banda de antaño hoy, estoy contigo Chuma. Soy 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 Fuimos amor, fuimos amor 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 Toda la gente de la Unión Americana Para mi tío Paterly Como ya dice Ese tío Pancho Dice ¿Qué dice? Escucha que sabor Estos chicos Forever de Alboleda Conducción es el cine Mi compañero de Chiquilí Soy contigo Yuma Dice Soy 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 Vámonos Este tema definimos amor Dice Matorrecita Escúchenlo Dice Que suena el sabor con quien Soy 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 Para toda la familia Salas Cruz Cantando a mi comadrita Ani Para la familia Salas Salas Con la familia Toda la familia de Zapachito, Toto y Huacán Puebla Con la familia Salas Juárez Luis Fernando Luis Rafa Para la tele Dicen Vibres para dar Fuimos amor Fuimos amor Si señor Bailamos Fuimos el tiempo Fuimos amor Fuimos amor Si señor Este despide me hija del famoso Marquitos Toda la banda tres puntos de lo malita Y la esquina del sabor Siempre con la risa Soy una De Yumaya Soy 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 Yo Seguiré Escucha que sabor Cantando por lo nuestro Seguiré Pero Por ti seguiré 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 Por ti seguiré